¿Qué pasa si Venezuela no se mide en kilómetros? En Venezuela, en ese más de un millón de kilómetros cuadrados, tenemos a millones de seres humanos secuestrados. En Venezuela lo que pasa es que se ha querido aplicar un esperpento anacrónico que ha hundido a nuestro país en la miseria. Somos el país con el mayor nivel de miseria en el mundo. Somos el país con el mayor nivel de hiperinflación. Somos el país que acusa el desplome más espectacular de la caída del Producto Interno Bruto de más de 74 puntos. Somos el país donde los ciudadanos devengan un salario paupérrimo, donde la moneda ha sido pulverizada, donde los capos que controlan el régimen son perpetradores de crímenes de lesa humanidad y al mismo tiempo protagonistas de un escandaloso latrocinio. Estamos hablando de cifras inopinadas que van desde 400.000, 500.000, 600.000 millones de dólares. Pasa en Venezuela que un país que tenía una base que hacía posible respirar seguridad jurídica, porque se hablaba de un Estado de derecho, ha devenido en un narcoestado. Ya no se habla del país petrolero, sino del país cocalero, porque el régimen de Venezuela está coludido con las transnacionales del narcotráfico internacional. Nuestro territorio es controlado por distintas organizaciones criminales. Por eso no se puede hablar en Venezuela de una dictadura convencional, como la que encabezó Pinochet en Chile, o como el proceso de Franco en España. En Venezuela hay una corporación criminal que tiene alianzas con los cárteles de la droga de México, de Colombia, de Perú, de importantes zonas de Venezuela están siendo controladas por estas bandas que se dedican al tráfico de droga o las alianzas con los grupos terroristas. Nuestro territorio ha sido invadido o está invadido por efectivos cubanos, efectivos rusos, efectivos iraníes. En definitiva, somos un país a la deriva o de un estado forajido, porque estamos en manos de bandas delincuenciales, como las que acabo de referir, más las megabandas, más los pequeños grupos delictivos que superan las 18.000 pequeñas bandas, o los planes que controlan las cárceles. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Pasa que tenemos una ciudadanía que es víctima de un régimen, que controla o que impone su propio modelo de oposición. Para mí eso es uno de los aspectos más delicados. Un régimen que impone su propio modelo de oposición y una oposición que se acomoda a los intereses de esa tiranía. Esa es la verdad, aunque duela. A veces se nos dice que hace falta unidad. Si algo ha habido en Venezuela, es unidad. Pero digo que nadie ha tenido más respaldo que Juan Guaidó. Todos los factores que nos identificamos como oposición, respaldamos aquel momento en que asumió el gobierno interino de Venezuela. Ahora, pasa también que esa pregunta que tú te hacías, recogiendo lo que la gente te dice en tus recorridos por el mundo, Tamara, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Por qué se sostiene Maduro? Se sostiene porque en Venezuela, más allá de la crisis económica, que es terrible, con PDVSA devastada, de eso no podrá hablar con propiedad Pedro Mario Burelli, de un país con el aparato productivo boqueando, un país que tiene que importar las pocas comidas que se consume en Venezuela porque tienen arrinconados a nuestros productores agropecuarios. La infraestructura derruida, universidades, escuelas, acueductos, sistemas de riego, carreteras, autopistas, alumbrados, etc. La gran crisis que tenemos en Venezuela es una crisis moral. Yo creo que ese va a ser el gran desafío. Y por eso, más que seguir hablando de este diagnóstico, yo me voy a ceñir a estos puntos. Primero, es hora de establecer una dirección política con objetivos definidos. Libre de infiltrados, sin dobles agendas. Hasta que no hagamos eso, vamos a seguir patinando en este fango porque si no corregimos los errores en que ha incurrido esta dirección política, vamos a tener los mismos resultados el mes que viene o el año que viene. Organizar la resistencia. Así tenemos que llamarla, no la oposición, sino la resistencia. Organizarla dentro de Venezuela con núcleos en cada barrio, en cada organización, en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado, para que lleven adelante la lucha cívica por la libertad de Venezuela. Que la diáspora, que integramos más de 6 millones de venezolanos, se pongan al servicio para desarrollar y organizar la libertad de Venezuela. Sería la Organización de Liberación de Venezuela, una OLB, integrada incluso aprovechando los militares que están en el exilio, los policías decentes que están en el destierro, estudiantes, educadores, empresarios, intelectuales, activistas políticos. Si algo ha hecho Venezuela es luchar. Se han dado en estos últimos años más de 9.200 protestas. Se han verificado ocho rebeliones militares. Hemos participado en 30 elecciones, en 13 procesos de diálogo. Y se ha fallado porque se ha alterado la estrategia en la mitad del camino. Porque la estrategia ha sido eclipsado por intereses personales, de delirios personales o intereses de grupos personales. Por eso, planteo la necesidad de organizar este nuevo comando de resistencia dentro de Venezuela que busque desalojar esa narcotiranía e instalar un gobierno de transición. No podemos hablar, ir de la noche a la mañana, elecciones, que es el objetivo de todos, elecciones libres y soberanas. Veámonos en el espejo de Bolivia. En Venezuela funciona una corporación criminal y por lo tanto lo urgente es un gobierno de transición que se imponga como agenda dos planes. Un plan marcha a los venezolanos para recuperar la economía, para superar el problema de hambruna en el que están el 90% de los venezolanos ceñidos allí, arrinconados en la pobreza, recuperar los sistemas de iluminación, los acueductos, los sistemas de riego, etc. Y un plan Colombia a lo venezolano para lograr la estabilidad política en Venezuela, la gobernanza en Venezuela. Sin eso no será posible relanzar el gran proyecto de diversificación de la economía venezolana. Por eso hablo de estos dos grandes pactos o de estos dos grandes planes, todo dentro de un plan de Estado que sugiero que debemos firmar, todos los factores comprometidos con el plan de liberación de Venezuela y de reconstrucción de Venezuela, para que hablemos entonces de una elección libre y soberana, una elección libre y soberana que le dé a Venezuela un gobierno absolutamente legítimo, conforme al cual se inicie este proceso de rehacer la república y sin instituciones, sin reelección presidencial, con una doble vuelta electoral, privilegiando la educación como la gran palanca para el desarrollo de Venezuela, pasando la página del país rentista, acabando con el mito de que somos ricos porque tenemos petróleo, estableciendo la obligatoriedad de la rendición de cuentas, aplicando una ley torniquetes que evite que en Venezuela se sigan haciendo endeudamientos que comprometen el presente y el futuro de Venezuela. Todo eso para llegar, desde luego, a ese proceso de elecciones libres y soberanas. Ese es mi diagnóstico sobre lo que está pasando en Venezuela, mientras sigamos teniendo una dirección política que comete errores premeditados, que llega a pactos a oscuros con el régimen. Por más que digamos que tenemos el país con la mayor hiperinflación, que es verdad, por más que digamos que tenemos un país donde un régimen no es capaz de resolver o enfrentar con políticas serias la crisis de la pandemia, Maduro va a seguir de pie, apoyado en las muletas que le ponen en sus manos la propia dirigencia opositoria, opositora, para prorrogarse en el ejercicio del poder y, por supuesto, prolongar la agonía que al día de hoy padecen millones de venezolanos.